El representante del Frente de Organizaciones del municipio de Tuzlechico, Enrique Lazos Manterola, denunció que el Ayuntamiento carece de presupuesto para comprar gasolina para que los camiones recolectores presten el servicio, de lo que es incongruente que el médico y presidente municipal Mario Humberto Solís no conozca qué consecuencias trae la salud pública a tirar y quemar basura atrás del mercado público San Juan. Habló que bajo instrucciones del presidente municipal, los encargados del departamento de ecología llegan a tirar y quemar la basura. La basura, ese es el tema de todos los días. El argumento que da nuestro ayuntamiento es que porque no tienen presupuesto para el combustible de los carros. Se me hace imposible, se me hace incongruente que él, sobre todo nuestro edil, que es médico humano, es doctor, está en el sector salud, no sepa el daño que nos está haciendo. Ah, pero no solamente es eso de la basura. Aquí, aquí a la vuelta queman la basura. No sabe el señor que eso de quemar basura es problema para la salud de todos los vecinos y de toda la población. Acordó que Tuzlachico está desolado y con un presunto presidente municipal que no ejerce funciones, por ello están pidiendo que el gobierno del estado actúe. El ayuntamiento, el ayuntamiento, y sin error de equivocarme, bajo las instrucciones del presidente municipal. Cuenta tenemos para la policía, pero los que vienen a quemar son los que están encargados de la basura y los del departamento de ecología. Y eso es sabido por todos. Todo el mundo lo leemos. Es contaminación y creo que la palabra contaminación no existe en el diccionario de ninguno de los integrantes del cabildo. Es normativo de una gente que no sé cómo fue que llegaron al ayuntamiento. Creo que sospecho que pasó como la fábula del burro que tocó la flauta. Por suerte nada más.